Una emotiva sorpresa fue la que le dio la producción de la Academia Centroamérica a la cumpleañera May, quien ni por cerca se esperaba ver a su mamá en un video para ella. Feliz cumpleaños, te deseo muchos, muchos más y te deseo éxito en todo lo que hagas, que Dios te bendiga, que salgas adelante, échale ganas, que yo te apoyo desde aquí, todas las tardes te miro, yo deseo lo mejor y échale ganas, trate de hacer las cosas bien como usted puede, como usted puede hacerlo. Y te digo, te quiero mucho, te amo, feliz cumpleaños, yo todos los días rezo por ti, que Dios te bendiga y que te vaya muy bien. Adiós, higuita linda, cuídate y estate pendiente que yo te estoy viendo todos los días, todos los días estoy contigo, aunque no te puedo tocar, pero sí te estoy viendo y en mi corazón echando ganas también para que todo te salga bien, échale ganas mi amor, siga adelante y feliz cumpleaños, te deseo mi amor, abrazos y que Dios te bendiga. Te invito a que no te pierdas el tercer concierto de la Academia Centroamérica, este domingo 9 de junio a las 8 de la noche por Canal 12.